Cumpleaños feliz, deseamos todos, cumpleaños feliz. Bien, ya se lo ha pagado, pide un deseo bonito, pide un deseo, pide un deseo, madre, madre, hemos dicho un deseo, no un milagro, ahora, hemos dicho un deseo, un milagro. De parte de todos, de todos, hijos, nietos, primos, tus dos bisnietos, Adrián y Demelza, te van a hacer entrega del regalo que has pedido, que tienes la cara encima de que pide el regalo que quieres, bueno, es que aquí no le sorprende, venga, a ver, los bisnietos, a ver los bisnietos. De Demelza, hija, lo que has pedido, papo, que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra. Le he dado el botón yo, ¿no? ¡Madre! Chiladada, está grabando. Ahí es. Suavecito. Suavecito, no hay que matar. Graba tú que me pongas yo en mí, que estoy saliendo yo. Sí, 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 sí. Corre, corre. A mí que nos leen una culepa. Lo que tú has pedido, papá. Sácalo. Sácalo. Pero como te le quites, anda para acostarte y voy a contarte bajo. A ver, a ver, el café que estoy viendo. No te lo quites, no te voy a contar jamás. Fíjala ahí. ¡Fíjala ahí! ¡Fíjala ahí! ¡Fíjala ahí! ¡Vamos por ustedes! ¡Vamos! ¡Fíjala! ¡Fíjala ahí! ¡Fíjala ahí! ¡Fíjala ahí! ¡Fíjala! En Córdoba la encontré cuando la Feria de Mayo la 30 ya la compré. ¡Ja, ja, ja! Esperándola... ...comentándola aquí... ...comentando... ...comentando la corrida en la calle de Tocallero, en la que contribuía la gracia y soberanía de la fuerza hasta que tú me lo digas como reguero de hormigas las mujeres paseaban y todas pero llevaban flores entre mujeres y flores pasaban los robadores por delante de nosotros luciendo sobre sus potos los atabares mejores de coche que de tronco donde los caballos roncos demuestran todos sus hijos y van los cocheros roncos de argentinos entre aquella animación y dominación armó la gente sería cuando por la concepción quiero entrar en la feria el caos el cuerpo más soberano más callado hispanicano por un poco de la organización los codos finos manojos de paneles reventones que eran su barrio de rojo eran de finos que ponen la luz que estaban en su rojo era arrogante y moderna sus ojos como la pena que le tragan las estrellas y llevaban las estrellas de las colgas más penas estaba el mejor llamado ningún andaluz lo sueña y traje mejor portavos que sufría su dueño era de plata el herraje como el compagio de un rey y de oro puro me lo armaba de la traje una tesis de la vida el voto con gallería cuando hasta el mismo cañero que iba a su paso a sombreros cantando y por corona y por reina un sombrero por robert el voto con su cabrero como se o no cabía en las anchas calles al colmar al compás de marateo que habrá en su lindo talle y aquella mujer morena de hermosura tan completa se iba meciendo orgullosa como la mejor maceta se mete la mejor rosa la gracia la recorrer cuando ha mirado pasó lo que dijo no lo sé lo cierto es que me vio por eso que de su mirar como loco ahora en el día y soy tan esclavo ahora con una perla que yo la suelto a ti todo el animal hablé con ella, fue mía, puse en ella mi anglía, mi espana y mi pena y hoy por su sangre la vida más sangre que ella vive sé que no me pertenece, que no es de mi condición el hombre siempre agradece cuando mando al corazón ¡Olé! 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 ¡Olé!